Saludo cordial para todos, en las últimas horas, surge una gran polémica que tiene que ver con que los servicios de inteligencia de Ucrania que intentaban secuestrar un helicóptero Mi-8M TPR, uno de las fuerzas aeroespaciales rusas, bajo la presión a un piloto ruso para que trasladara a este vehículo aéreo a la zona donde está siendo controlada por parte de las fuerzas ucranianas. Recordemos que este helicóptero el cual menciona el Ministerio de la Defensa de Rusia, es de una gran importancia estratégica para la defensa del territorio ruso. El FSB señaló que los agentes de contrainteligencia rusos descubrieron posiciones de defensa antiaérea y lugares de emplazamiento de unidades de las FFA de Ucrania, que posteriormente fueron atacadas con éxito. El Servicio Federal de Seguridad difundió también un video en el que el piloto ruso afirmó que un representante de los servicios especiales ucranianos se puso en contacto con él a través de Telegram. Relató que, de acuerdo con instrucciones recibidas, debía envenenar a los tripulantes del helicóptero para luego llevarlo volando al territorio controlado por Ucrania. Además, los servicios de inteligencia ucranianos le ofrecieron trasladar a su familia a Moldavia. No se trata del primer caso de este tipo. En septiembre de 2023, el entonces jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, declaró que los servicios de inteligencia ucranianos convencieron al piloto ruso Maxim Kuzminov de aterrizar con un helicóptero Mi-8 de las Fuerzas Armadas de Rusia en territorio ucraniano. Se difundió la información de que el helicóptero voló en agosto del año pasado desde la ciudad rusa de Kurs. Aparte de Kuzminov, a bordo de la aeronave se encontraban dos tripulantes que no conocían sus planes y que fueron abatidos tras tomar tierra. Tras ello, Kuzminov presuntamente huyó a España, donde, según reportes, fue encontrado muerto en febrero de 2024. Esta semana Rusia presentará por primera vez la versión de exportación del caza polivalente Su-57 en el Airsoft China 2024, que se celebrará del 12 al 17 de noviembre en la localidad de Suai, provincia de Guangdong. Durante los vuelos de entrenamiento, la aeronave ya deleitó al público con una serie de acrobacias aéreas, como un buque muerto, una entrada en barrena y giros bruscos. Durante los días que lleva entrenándose para exhibir al Su-57 en el Airsoft China 2024, el piloto de pruebas Sergey Bogdan, de 62 años, demostró las impresionantes capacidades del caza y firmó autógrafos. Airsoft China es uno de los mayores eventos para fabricantes de aeronaves civiles y militares de todo el mundo, donde este año se exhibirá un número récord de nuevos productos de empresas rusas de defensa. Según Rostak, el Su-57 tiene un alto potencial de exportación y despierta gran interés entre los clientes extranjeros. Además, el público podrá ver vuelos de demostración del equipo de acrobacia aérea Ruskiewicz y en casa Su-35S de la generación 4+, así como sistemas de defensa antiaérea y armas de defensa antiaérea. El megaconsorcio estatal de defensa ruso Rostak informó previamente que el casa Su-57 es capaz de utilizar una gran variedad de armas de precisión guiadas, incluidos misiles de crucero de baja visibilidad octubre de 69. Además, dispone de todas las características de los aviones de quinta generación, como baja visibilidad para los equipos de detección. También tiene una velocidad de crucero supersónica y puede maniobrar con grandes sobrecargas. Según el presidente de Rostak, Sergey Chemezov, el Su-57 es el único avión de combate de quinta generación del mundo que ha demostrado su eficacia contra los modernos sistemas de defensa antiaérea occidentales, incluidos los Patriot, de fabricación estadounidense, los Nassams, de producción noruega, y los Iris, de fabricación alemana. En la actualidad, el Su-57 es el único casa de quinta generación que ha demostrado sus características revolucionarias en todas las variantes de aplicación en combate. Es un arma formidable con medios avanzados para derrotar al enemigo, explicó. Esta jornada, desde Rostek señalaron que las fuerzas aéreas de Rusia han recibido un lote de nuevos cazas avanzados de generación 4 más y sub-35S y de quinta generación Su-57. Más lotes de estas aeronaves, que se encuentran en distintas fases de producción, se entregarán a finales de este año. Más de 150 cohetes fueron lanzados contra AIFA desde el Líbano. Desde la madrugada del 11 de noviembre comenzaron ataques masivos con cohetes desde el Líbano contra la ciudad israelí de AIFA. Según datos preliminares, se dispararon más de 150 misiles que alcanzaron tanto instalaciones residenciales como de infraestructura en la ciudad y sus alrededores. Los medios locales informaron que los sistemas de defensa aérea de Israel, incluida la cúpula de hierro, trabajaron activamente para interceptar, pero algunos de los misiles aún alcanzaron sus objetivos, causando destrucción e incendios. Se está aclarando la información sobre las víctimas, pero se sabe que entre los heridos se encuentran civiles que se encontraban en la zona del bombardeo. Los expertos relacionan el ataque con una escalada de tensiones en la región y un aumento de los enfrentamientos en la frontera norte de Israel. El aumento de la actividad de los grupos armados en el lado libanés puede indicar acciones coordinadas en respuesta a la situación en la franja de Gaza, donde también continúan los combates. Las autoridades israelíes ya han anunciado su disposición a responder y han pedido a los ciudadanos que eviten estar en zonas que puedan ser atacadas. El ataque con misiles fue uno de los más grandes de los últimos tiempos en términos de número de proyectiles disparados, lo que según los analistas militares indica una posible expansión del conflicto y un aumento de las tensiones en la región. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planea tomar medidas decisivas para resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania, con la intención de iniciar negociaciones entre Rusia y Ucrania en la primera semana de su nuevo mandato. Así lo informó Associated Press, citando fuentes de su equipo. Según la publicación, Trump tiene la intención de ejercer fuerte presión contra las partes que puedan oponerse a la idea de negociaciones de paz. El equipo de Trump está desarrollando una estrategia destinada a lograr un compromiso y estabilizar la situación en Europa. Por ahora, Trump cree que un enfoque de compromiso puede ser la base para la tan esperada paz y seguridad en la región. Según se informa, Trump tiene un arsenal de palancas de presión que planea utilizar contra cualquier parte que evite el diálogo. Trump declaró anteriormente que resolver el conflicto en Ucrania es una de sus prioridades y prometió que no le llevaría más de un día hacerlo si hubiera voluntad política de ambas partes. La inteligencia militar ucraniana, GUR, supuestamente anunció la quema de un helicóptero Mi-24 en el aeródromo Klin-5 en la región de Moscú. Según la Dirección General de Inteligencia, la operación se llevó a cabo la noche del 9 al 10 de noviembre de 2024 y el objetivo era un helicóptero de ataque que supuestamente formaba parte del 92º Escuadrón del Trisentésimo, Cuadragésimo Cuarto Centro de Uso y Reentrenamiento de Combate de la Aviación del Ejército. El GUR publicó imágenes como prueba. Sin embargo, a pesar de los éxitos anunciados, no se presentó ninguna prueba convincente que respaldara la afirmación de los servicios de inteligencia ucranianos. Las imágenes de satélite del aeródromo no muestran signos de incendio, y no ha habido confirmación ni negación de este incidente por parte de las fuerzas del orden rusas ni del Ministerio de Defensa. Teniendo en cuenta la difusión periódica de datos poco fiables por parte del Servicio de Inteligencia Estatal de Ucrania, la declaración formulada suscita serias dudas. El MiG-24 es un helicóptero de ataque soviético y ruso desarrollado por Maudesan Bioro y ampliamente conocido con el sobrenombre de cocodrilo. Combina las funciones de un helicóptero de combate y un helicóptero de transporte, capaz de transportar hasta ocho paracaidistas, lo que lo hace único en su clase. El MiG-24 está equipado con potentes armas, incluidas ametralladoras, misiles no guiados y sistemas antitanques, lo que le permite destruir eficazmente vehículos blindados, fortificaciones y mano de obra enemiga.